El gobierno de Novoa y sus primeras chambas. El 3 de julio, el ministro de Horas Públicas, Roberto Luque, anunció la incorporación de Valeria Eduarda Arroyo Zúñiga al viceministerio de Hidrocarburos de manera temporal. Eso luego de descartar a 14 personas por no alinearse al gobierno. Pero, ¿quién es esta joven afortunada? Arroyo es una abogada de 24 años, graduada en 2022 en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Mira ese potencial. Ni tanto. La Corte Experiencia de Arroyo en el sector público se limita a cargos como asesora 2 y 3 en los ministerios de Energía y Minas y Obras Públicas respectivamente. Ambos hasta hace poco a cargo de Roberto Luque. Tal es la confianza que al parecer el ministro Luque tiene en Arroyo que en mayo de 2024 la delegó como su representante a través de un acuerdo ministerial ante el Comité de Licitación Hidrocarburífera. Ese órgano colegiado lleva a cabo todos los procesos licitatorios en las fases de exploración, explotación, transporte y refinación de hidrocarburos. Está compuesto por tres integrantes. El titular del Ministerio de Energía y Minas o su delegado y quien lo preside. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas o su delegado. Y un delegado del Presidente de la República. En donde sí ha trabajado es en el estudio jurídico Pino Elizalde en Guayaquil. Aquí empieza lo raro. Ocurre que uno de los socios fundadores de la firma de abogados, Daniel Pino Arrobo, también fue representante de la compañía de responsabilidad limitada Cor Petroleum en Ecuador. Esa empresa es una intermediaria de crudo que pagó 10.8 millones de dólares a Fargate Trading Corp de Enrique Cadena Marín a través de 11 transacciones. ¿Qué? ¿Qué? Es más, Pino asumió el patrocinio legal de Cadena Marín en 2020. Diario El Universo en septiembre de ese año publicó esta investigación con el reporte de actividad sospechosa realizado por el Bank of New York Mellon. Esto como parte de un trabajo periodístico del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Asimismo, Cadena junto al también empresario Jaime Vaquerizo Escobar apareció en los papeles de Panamá al haber recibido un dólar de comisión por barril en los contratos de intermediación firmados con Petrochina. Esa preventa de crudo comprometía 69.12 millones de barril a cambio de un crédito de mil millones en deuda. Es decir, Cadena y Vaquerizo recibieron 69.1 millones. ¿Huelo a conflicto de intereses? En la página oficial de la firma Pino Elizalde no consta ni el nombre ni la fotografía de Arroyo, tampoco en sus redes sociales. Sin embargo, en un artículo académico escrito para la revista ecuatoriana de arbitraje y publicado el 31 de enero de este año, se indica que es abogada de ese estudio jurídico. Incluso está adjunto su correo corporativo de la firma Pino Elizalde. Otra novedad es que a pesar de tener RUCA activo para representación y asesoramiento jurídico desde 2020, entre 2021 y 2023, Arroyo ha declarado cero en impuestos. En fin, esta es la nueva viceministra de Hidrocarburos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que tiene la experiencia necesaria para asumir un cargo de esta naturaleza? ¿O más bien desconfían de ella por su pasado laboral con la firma jurídica que representó al SAR Petrolero? Déjenmelo saber en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba la defensa ese. Yo soy Álvaro Espinosa y somos La Defensa. Defendemos la verdad con periodismo.